Para ti, para estar junto a ti, es por eso que te quiero hacer una hermosa improvisación y esa hermosa improvisación no me sale de la mente, sino me sale desde el corazón, me salen desde el corazón es porque, es porque tú, es porque tú entraste muy rápido a mi corazón desde el primer día que te vi Bien dicen que no existe la discapacidad, sino las capacidades diferentes y así lo confirma Juan Sebastián Correa Rincón, conocido en el mundo artístico como Cerebrito quien expresa sus sentimientos a través del rap Hago mejor este traclaro, porque para Dios me ha sacado nuestro tema, mi hermano Juan asegura que su primer sencillo llamado Mi Historia está próximo a salir con él busca cautivar a los barranqueños La otra semana ya estoy en el primer sencillo mío, se llama Mi Historia, entonces para las que me ayuden a promocionar mi canción y pues nada, familia, espero que me ayuden a salir adelante, gracias Somos los mejores raperos ganando y organizando nuevas competencias A través del rap, Juan Sebastián Correa pide la ayuda y el apoyo de la comunidad de Barranca Bermeja para así salir adelante